Vamos a cumplir el plan C. A ver, levanten la mano. Les voy a dar una tarea. La tarea es la siguiente. Cada uno de los que vino aquí a esta asamblea, a este encuentro, tenemos que hacer un comité. Un comité de defensa de la transformación. Ese comité es que cada uno de ustedes junte a otros diez. ¿Sí? A ver quién va a cumplir esa tarea. Y se tienen que encargar que esos diez van a ir a votar el 2 de junio. ¿Qué les parece? Si nos organizamos, no nos confiamos, vamos a estar celebrando el 2 de junio en esta plaza con los senadores, con los diputados, con los alcaldes, el triunfo de la cuarta transformación de la vida pública. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!